Muy buenas gente, os traigo la crítica de Knives Auto, como se ha llamado aquí en España Puñales por la espalda, una película que va a jugar contigo durante dos horas Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no necesita Y os recomiendo también que vayáis a verla con la menos información posible, ¿vale? Yo aquí en esta crítica voy a comentar que tal ha estado la dirección, la fotografía, los actores Más o menos de qué va la película, pero no voy a revelar nada Porque si os dicen ya algo de la película, os la estropean, ¿vale? Y dicho esto, como siempre, vamos a hacer una sinopsis para esa gente que no sepa de qué va este film Esta película nos lleva a la mansión Trombie, donde se ha producido un asesinato Ha muerto Harlan Trombie, el dueño de la mansión y un famoso escritor de novelas de misterio Murió después de celebrar su 85 aniversario con toda su familia en esa casa Y aquí va a actuar un famoso detective que se llama Benoit Blanc para resolver este misterio Para resolver quién fue el asesino de Harlan Trombie La premisa de esta película seguramente a más de uno y a más de una se os haga familiar Y más si habéis leído las novelas de Agatha Christie Estas novelas que son de misterio, que van de asesinatos, que hay un detective que se llama Hércules Poirot Pues es un reflejo claro del detective que tenemos en esta película que es Benoit Blanc El director que es Ryan Johnson ha querido hacer un homenaje a estas novelas Con este misterio, con esta película que a mí me ha divertido muchísimo Y que me ha roto los esquemas A mí me encanta este tipo de películas Me gustan mucho las películas de misterio, de asesinatos, de investigar De a ver qué ha pasado Y es difícil cazarme, ¿vale? Yo cuando veo este tipo de películas, más o menos a mitad, ya sé quién es el asesino No quiero dármelas de enteradillo Pero es así, ¿vale? Hace mucho que no me pillan Y con esta película lo han conseguido ¿Por qué? Porque han cambiado lo que es el formato típico de estas películas, ¿no? En estas películas siempre tenemos los sospechosos Siempre tenemos las pistas Siempre tenemos al detective que va a ir investigando, ¿no? Va a ir preguntando a los sospechosos Pues aquí, a la media hora, a los 45 minutos, te rompe todos los esquemas Y tú te quedas como diciendo ¿Qué va a pasar ahora? Y es que este director, que es el mismo que ha escrito la película Nos engaña continuamente Los primeros 45 minutos son muy buenos Luego tiene un bajoncillo Pero el final me ha puesto súper nervioso Porque no sé qué estaba pasando realmente Y no sabía cómo iba a terminar, ¿vale? No sabía cómo iba a terminar la película Y me ha sorprendido gratamente Es una de las mejores películas que he visto de este género Y una de las mejores películas de este año Porque no me he divertido tanto en el cine desde hace bastante Divertido en plan Que me tengan en tensión durante dos horas Dos horas y diez, ¿vale? A lo mejor no dos, dos horas Hasta que empieza la película Pues a lo mejor una hora y media me han puesto en tensión Porque realmente me han tenido engañado todo ese tiempo Y la verdad es que he disfrutado muchísimo La recomiendo sobre todo a esas personas que les gusta este tipo de películas De misterio, de asesinatos También tiene sus toques de humor Los actores y actrices de esta película son maravillosos Tenemos a Chris Evans Tenemos a Toni Collette A Jimmy Lee Curtis A Christopher Palmer También tenemos a Ana de Armas Espectacular, está genial Ana de Armas Esta película es para ponérsela un sábado por la noche Un domingo por la noche Y divertirse y decir Hostia, con las palmitas Pum 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 Con la Coca-Cola Y no apartar la mirada Porque si no te puedes perder algo Esta película está llena de diálogos De pequeñas pistas que te van dando Si la vais a ver Os vais a divertir muchísimo Si vais con esa intención, ¿no? La intención de ser un poco engañados Con la intención de pasar un poco de tensión De que jueguen con vosotros Y es eso, tengo poco más que decir Tiene una dirección bastante buena Una muy buena fotografía Los decorados me han gustado muchísimo Se meten en esa mansión Que es increíble Es una mansión que cada habitación tiene sus cosas Y te quedas mirando No solo a los actores que están dialogando Sino también a las paredes Porque tiene tantas cosas curiosas Que dices, a ver si veo algo Que dé alguna pista para la película Y por último quiero comentar Que esta película me ha tocado un poco la fibra No digo que me haya emocionado completamente No digo que haya llorado al final del film Pero sí me ha sorprendido Porque ese tipo de películas No suelen hacerlo Porque solo se centran en el asesinato En el asesino o asesina En los misterios En las pistas En el detective Pero esta película También ahonda en las personas Y como somos No quiero profundizar más Porque no quiero deciros ningún spoiler Pero seguramente a más de una Y a más de una Os toquen la fibra Con la tecla Con eso que ha querido dar a entender Con ese final Con esas palabras del detective A ese personaje Y por eso yo a esta película Le voy a poner un 8, 8 y medio También es verdad Que este tipo de películas Y este tipo de género Me encanta Pero es que a mí Me ha divertido Me ha entretenido Me ha puesto en tensión Y me ha sorprendido Que es lo que más valoro En este tipo de films Todos los personajes están genial Sí tengo que decir Que desaprovechan A más de uno Y a más de una Pero bueno Todos tienen su momento Y todos están muy muy divertidos Daniel Craig Está magnífico Y Ana de Armas Es una actriz Como la copa de un pino De verdad Si queréis ir al cine A entreteneros A divertiros A que os engañen Un poquito Ir a ver esta película Porque no os va a decepcionar Y bueno Yo aquí lo dejo Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dadle a me gusta Y hasta la próxima gente Adiós Adiós